¡Invasión! ¡Cambiando cargador! ¡Asegurad la zona! ¡No les deis tregua! ¡Tiro una granada de humo! ¡Me han dado! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Recargando! ¡Granada va! ¡Oh! ¡Lineadura activa! ¡Estoy recargando! ¡Recargando! ¡La ventaja es nuestra! ¡Contacto! ¡U.A.V. aliado en posición! ¡Voy a lanzar humo! ¡Varios enemigos aquí! ¡Uno menos! ¡Me han dado! ¡Estoy recargando! ¡Cambiando cargador! ¡No me has visto venir, eh! ¡Me tienen enfilado! ¡Creo que he visto el diablo! ¡Cambio cargador! ¡Cambio el cargador! Estoy recargando ¡Necesito cargadores! ¡Dejo munición aquí! ¡Aquí tenemos una caja de munición! ¡Me vienen en el tirado! ¡Solicito un vuelo de reconocimiento! ¡Pardemos terreno! ¡Asegurad el perímetro! ¡Cambiando cargador! ¡Estamos avanzando! ¡Se irá presionando! ¡Recargando! ¡Atención! ¡El UAV abandona la zona! ¡Me queda poca munición! ¡Me queda poca munición! ¡Atención! ¡Fa! 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 Nuestro UAV está sobre la zona Solicito apoyo aéreo Objetivo marcado No paréis Desplegamos vehículos en la zona Impacto, sin bajas ¡Estoy recargando! ¡Recargando! Misil de crucero enemigo lanzado Misil de crucero aliado listo Llega EAE aliado Están retrocediendo ¡Seguid presionando! ¡Estoy recargando! ¡Seguid presionando! ¡Seguid presionando! ¡Seguid presionando! ¡Seguid presionando! Solicito apoyo aéreo ¡Banda del 3-1 en camino! ¡Cambio encarnador! ¡Seguid presionando! ¡Suscríbete! 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 ¡Vito el aliado entrando en sector! Se acerca E.A.E. Hostil La misión está a medio camino A helicóptero de carga en el espacio aéreo C.I.B.R. 1, refuerzos en camino C.I.B.R. 2, 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 refuerzos en camino ¡Por la libertad! 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 ¡Misil de crucero aliado listo! ¡Por la libertad! 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 ¡Ya! ¡Misil de la libertad! Quedan muy pocos enemigos, eliminadlos Queda un minuto Viene E.A.E. aliado Quedan 30 segundos Nuestro UAV está sobre la zona Llega ataque de mortero aliado Zona objetivo marcada, podéis atacar Recibido, Lombo 3-1 en camino, ataque inminente Quedan 10 segundos UAV enemigo encima Hemos fallado, fracaso total A todos los Savers, misión completada Un minuto 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 Gracias por ver el video.